otra forma de tumbar en el primer grado y quinto sería algo así como lo que vimos en el ejercicio anterior cliché melódico es decir, vamos a colorear el do con la fundamental séquima mayor sexta y cuando estemos en el sol hacemos como si fuera un re menor bueno, eso es una forma otro ejercicio podría ser este utilizando la séptima y la sexta ok, cuando estemos en sol como si fuera un fa ok, en segunda inversión o un re menor siete pero ahí estamos, es un sol todo esto pero jugamos, el do baja al si y la novena se queda o sea, el la o puede bajar al sol todo me quedaría así hay un numerito de salsa, por ejemplo lo con séquima mayor lo con séquima mayor pasamos a sol nueve pasamos a sol nueve pasamos a sol nueve y Gracias por ver el video. 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 Gracias.